Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno hoy traemos un videazo, porque la verdad es que estoy encantadísimo con mi equipo, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo de este FIFA 19 Hacía bastantes FIFA que no disfrutaba de jugar lo que es el juego, y la verdad es que a mi me está encantando, ya veremos si sacan actualizaciones o no las sacan, ya veremos a ver que toquitean Yo de momento estoy encantado, me lo estoy pasando bien, no es que esté ganando todo, ya veis ahí el historial que tengo, pero me lo estoy pasando realmente bien con el juego Bueno, yo sé que hay muchos youtubers que han sacado equipos, bueno, incluso antes de que saliera el juego, a mi me gusta probaros porque me gusta la sinceridad ante todo Así es que bueno, ya sé que igual es un poco tarde, que ya tendréis todos hechos mega equipos, pero bueno, yo os presento mi equipo de la BBVA Que la verdad es que francamente yo estoy jugando todos los partidos con él, entre otras cosas, porque ya sabéis que no me voy a gastar ni un euro Y todo lo que consiga será jugando, que si Squad Battles, que si División Rivals, que si FUT Champions, que si mierdas de esas, y todo el rato será así O sea, es que no voy a gastar ni un euro, yo os digo el resultado que me está dando este equipo, para mi es un equipazo, la verdad, y es muy, 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 muy barato A mi me ha costado muy barato, bueno, os lo voy a presentar, primero vamos a hablar de Sergio Asenjo Yo, es un jugador que no lo he utilizado demasiado, ¿vale? Porque lo voy, o sea, yo voy cambiando, ¿vale? El equipo Antes tenía un portero de oro no brillante, que la verdad es que no sabría deciros quién era Pero, pero tenía media 78 creo, y bueno, pues no me daba mal resultado, la verdad, lo que pasa es que bueno, quise, quise mejorar Compré a Keylor Navas, me gustó una barbar... o sea, compré no, perdón, perdón, compré no, me tocó en un sobre de estos de cesión, ¿vale? Keylor Navas Y la verdad es que he estado jugando con Keylor Navas, me ha encantado, y es lo siguiente que vaya a hacer, será fichar a Keylor Navas Ya tengo el dinero para ello además, pero bueno, quería enseñaros a Sergio Asenjo porque es con el que estoy jugando estos últimos días Y bueno, pues no está mal, ¿vale? Alguna ya me ha hecho, ¿vale? Pero bueno, supongo que como a todos, ¿no? Luego tenemos a dos defensas que, bueno, están en la BBVA, ninguno de los dos es español Pero me están, francamente, a mí me gustan, tienen bastante velocidad para ser centrales Y tienen bastante defensa y bastante físico, yo estoy contento con ellos Bueno, son Gabriel Paulista del Valencia y Murillo del Valencia también, ¿vale? Es una pareja, para mí se complementa muy bien Cuando tenga dinero para más, ¿vale? Iré probando otros jugadores Pero de momento estos dos, para mí, magnífico, o sea, increíbles los dos Bueno, este jugador sí que lo compré, Nelson Semedo A mí me gustan los laterales que sean rápidos, ¿vale? Para que puedan unirse al ataque y después puedan bajar Y Semedo lo cumple con creces, ¿vale? Además tiene cuatro estrellas en filigranas Y, pues francamente, está muy bien Y por otro lado tenemos a Hernández de la Real Sociedad Que es otro jugador, pues ya digo, pues muy rápido No tiene mucha defensa ni mucho físico No es un central tampoco, ¿vale? O sea, yo creo que está muy bien Es un jugador que está muy bien, 92 de ritmo Que ya digo, que a mí es lo que me interesa, ¿no? Que puedan unirse al ataque y que después puedas cogerlo, seleccionarlo y bajar rápido a por él Luego tenemos a Iyarra Mendy Es un jugador que me hacía, francamente, me hacía ilusión tenerlo en el equipo No es nada caro para tener media 84 Pero no me está dando el resultado que a mí me hubiera gustado O sea, los jugadores de la Real Sociedad Yo no sé qué andan La otra vez ponía un tuit, ¿no? Con Narda Januzak O sea, tres estrellas en filigranas, Januzak O sea, ¿eso qué es? ¿Qué pienso qué es? Y sin embargo, pues por ejemplo, jugadores como Iyarra ¿Vale? Ya veis, ¿no? 2.900 monedas me ha costado Tiene cuatro estrellas Yo no lo entiendo, ¿vale? Yo no lo entiendo Pero bueno, igualmente, tiene cuatro estrellas de filigranas Y estamos hablando de Iyarra Mendy Francamente, este lo voy a cambiar, ¿vale? Pero de momento está en mi equipo Y bueno, pues tira Ya digo que a mí no me va mal Party, bueno, fijaros Tiene 75 de ritmo 80 de defensa y 82 de físico Es una bestia Es una bestia Es una bestia Y este jugador, que a mí me ha sorprendido un montón Y por eso se queda en mi equipo Este jugador del Celta Que, bueno, pues tiene 73 de ritmo Que si cabe igual Pues no es demasiado Party, pues ya veis que tiene mejores números, ¿no? Tanto en defensa como en velocidad Tiene mejores números Pero bueno Ya veis que es un jugador que Sobre todo lo que me gusta es el gol que tiene Yo no sé Tiene 70 de tiro Tiene menos tiro que Iyarra Mendy, por ejemplo Y me ha metido una cantidad de goles Que no es normal O sea, fijaros, ¿no? O sea, 90 partidos 17 goles O sea, 17 goles O sea, se une muy bien al ataque La verdad Estoy muy contento con él Fijaros, por ejemplo Iyarra me ha metido 5 ¿No? Yo estoy muy contento Y francamente Son jugadores que yo Os los recomendaría probar Tanto a Party Como al jugador del Celta Luego arriba Arriba es crema, ¿eh? Arriba es crema Bueno Arriba tenemos crema Nos tocó a Dembélé En un sobre de estos de elección de jugador Nos tocó a Dembélé Champions Y la verdad es que Bueno Los números que tiene hablan por sí solos, ¿no? Ya veis 90 de ritmo 76 de tiro Que quizás es un poquito escaso ¿Vale? Pero bueno Todo lo demás Perfecto, ¿no? 4 estrellas en filigranas Eso sí Le bajaron una estrella a Dembélé Esas filigranas Y bueno Y por el otro lado Tenemos a Vinicius Fantástico Yo no sé qué pasa Vuelvo a repetir Si antes decía Que a los jugadores de la Real Y de otros equipos También, seguro Solamente Pues por no ser Un equipo de élite ¿No? Pues les bajan las medias Les ponen que corren súper poco O que no regatean Sin embargo Pues tenemos aquí a Vinicius Que tiene 93 de ritmo 72 de tiro 60 de físico Bueno, bueno 81 de regate 5 estrellas En filigranas Que telita, telita Telita, telita Tela Además es un jugador Muy Muy Barato ¿Vale? 3.700 Para lo que es ¿Vale? 3.700 Una altura de 1.77 Pero os aseguro Que con esas 4 estrellas En la pierna mala Va Fantástico Me encanta Me encanta ¿Vale? Vinicius Os dejo ahí Los gorillos Y tal Bueno, ya vais viendo Un poquito Lo que es Y por otro lado El delantero Nuestro delantero estrella Iñaki Williams Qué pasada Qué pasada 1.86 De altura Y 93 De ritmo ¿Entendéis? ¿No? Lo que es eso ¿No? 79 de físico Como no 78 de tiro Que no está mal 4 estrellas en filigranas 3 con la pierna mala Eso sí Bueno Este es el equipo En sí ¿No? Este es el equipo base Luego ¿Cambios que suelo hacer? Pues fijaros Una de las cosas Que no me gusta de Iñarra Es que se cansa mucho Entonces Siempre 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 Tengo por aquí Al amigo ¿Dónde está? Al amigo Coquelin Que tampoco tiene Malos números ¿Vale? Del Valencia Con 71 de ritmo 78 de defensa Y 81 de físico No está mal No está mal tampoco Lo que pasa es que Entre los dos Me quedaría con Iñarra Aún y todo No me gusta demasiado Ya iremos mejorando El equipo ¿Vale? Pero bueno De momento No me está dando mal resultado Bueno Este es un cambio habitual Que suelo hacer Otro cambio habitual Que suelo hacer Es Bueno El delantero Lo suelo cambiar Y suelo meter A Ibrahimovic Aquí ¿Vale? Minuto 70 Por ahí Lo suelo hacer ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque Ibrahimovic Sobre todo si vas perdiendo O sea Ibrahimovic Es una bestia Y pese a sus 59 de ritmo Que es muy poco Tiene muchísimo físico 5 estrellas en filigranas Que ya lo avisé 5 estrellas en filigranas Y va genial O sea Va genial En serio Lo malo Es que no corre Pero si lo sacáis Para el minuto 70 Que los defensas del rival Tampoco corren Pues Por fuerza bruta Se lleva un montón Y por arriba Bueno pues ya sabéis ¿No? El bueno de Ibra 5000 monedillas me costó Bueno pues 1.95 Pues se lo lleva prácticamente todo ¿No? Un centrito Y al carré Pues nada Eso Y luego otro jugador Que suelo utilizar un montón Es Jelson Martins Jelson Martins Tiene 5 estrellas en filigranas 94 de ritmo Y aunque su tiro Quizás No es una cosa Del otro mundo Si que sirve para Ayudar a subir el balón Para ponersele Ibrahimovic Entonces otro cambio natural Que suelo hacer Normalmente Es este ¿Vale? Incluso Suelo hacer esto También ¿Vale? Suelo hacer esto Cojo Cojo aquí A este Lo pongo aquí Y a este Lo pongo aquí ¿Vale? Son cambios Naturales Que suelo hacer A ver dónde está Coquelín Aquí ¿Vale? Estoy todo Bueno también tengo a Álvaro Por si Tengo algún problema Con algún central Bueno pues Álvaro Me hace el apaño De momento ¿Vale? Bueno tengo aquí a Andrés Silva Que no lo he probado Lo tengo en el banquillo Por tener Tengo a Jovinco También lo tengo por tener Tengo a Cristiano Que bueno Cristiano es una bestia ¿Vale? También he jugado partidos Con él Me daban siete partidos Creo que eran Bueno ya me he jugado cinco Con él Y es una bestia Es una bestia Para que no nos vamos a engañar Fue al principio del juego Sobre todo cuando no tenía Más que jugadores de bronce Bueno pues Utilicé Utilicé a Cristiano Y luego ya Me fui haciendo mi equipito ¿No? Y Y luego tengo a Williams Que Es que estoy por probarlo Pero es que Yo no sé qué pasa En En lo de Rivals Eh Division Rivals Que Es que Igual vas ganando Dos cero Vas jugando un partido Tranquilamente Lo tienes ya medio ganado Y de repente El otro pavo Yo qué sé No sé lo que pasa Pero te remonta O sea es Es Hay mucho handicap Hay Hay mucho handicap Yo lo noto No sé si vosotros lo notáis Pero Cada vez hay más ¿Vale? ¿Dónde está ese FIFA 12 Ese FIFA 13 Donde apenas Se podía Podías decir Que había handicap ¿No? Bueno pues ahora Es una exageración Es una burrada Y bueno pues ya estáis viendo ¿No? Las jugaditas de Las jugaditas Que os estoy enseñando Bueno yo creo que son Crem ¿No? La crem de la crem Bueno todas Con este equipo ¿Vale? Con suplentes Sin suplentes Bueno en fin Son golazos Bueno absolutamente Por eso digo Que estoy ganando partidos Jugando como a mí me gusta jugar ¿No? Haciendo regates Intentando meter el golazo de mi vida Y demás ¿No? Y pues francamente Estoy encantado con este equipo Os recomiendo que os lo hagáis Bueno ya veis el precio Que es absurdo ¿Vale? Para O sea Porque hoy en día Te juegas unos squad battles Por ejemplo Y demás Llegas enseguida A oro 1 Vamos a decir Que es la cosa más fácil Del mundo ¿No? Llegar a oro 1 Juegas oro 1 Y luego A la semana siguiente Te dan unos sobres Y con esos sobres Lo vendes todo lo que te toque Y seguro que alguna vez Te toca algo Un poco decente Y tienes para hacerte este equipo Con ese algo decente Que te haya tocado ¿Vale? O sea Yo creo que está muy bien El tema de las monedas Y todo eso Yo creo que ha cambiado Y creo que se puede jugar Tranquilamente Se puede jugar No ganarlo absolutamente todo Ni ser el dios de Ultimate Team Pero se puede jugar Contra otros rivales Que más o menos Están a la misma altura Digamos de fichajes Que tú Se puede jugar perfectamente Sin gastarse un euro ¿Vale? Así es que bueno Yo en principio Os recomiendo que no os gastéis nada Nada Bueno El manager que tenemos Pues es random ¿Vale? O sea Es uno que fuera español De la BBVA Para que me hiciera Para que me hiciera Un poquito de química No se ve la química Pero tengo 100 de química ¿Vale? Y nada Pues la verdad es que Es eso ¿No? Que está muy bien el equipo Y os lo recomiendo Encarecidamente Nada más chavales Espero que os haya gustado el vídeo Espero que Que lo valoréis ¿Vale? Dejar ahí un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Espero que para la semana que viene Más o menos Pueda tener hecha una Bueno Pueda tener hecha No, me vaya haciendo una Una Barclays O bueno O lo que vosotros me pidáis ¿Vale? Si queréis que haga Un tipo de Algún tipo de De vídeo No sé Enseñando algún equipo De alguna otra liga ¿Vale? De una serie A O de la francesa O lo que sea Bueno Pues no tengo ningún problema ¿Vale? Porque quiero ir haciendo Un poquito de todo Así es que No tendría ningún problema Que si Si me lo pedís mucho Pues me hago otra Pero bueno En principio Iremos a por la A por la inglesa ¿Vale? Ahora sí chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Chau chau